A continuación van a ver cómo los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria tienen que moverse por la avenida marítima de su ciudad, por la incompetencia socialista tanto del gobierno de España como del ayuntamiento. El paseo de la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria está cortado a 100 metros. Así lleva meses. Ya ha perdido uno la cuenta ya. Llegados a este punto, tocan... ...sortear la valla para poder seguir corriendo, porque si no es imposible. Los que vienen en bicicleta la cargan al hombro. Todos los días, todos los días por la mañana. Y ahora vamos a ver las excusas que pone el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria echando balones fuera y diciendo que la culpa no es de él, sino del Cabildo y de Costas, es decir, del gobierno de España. Pero arreglarlo, dice el ayuntamiento, que no es competencia suya. Depende por un lado de la infraestructura de la autovía, es decir, por parte del Cabildo de Gran Canaria, y de Costas, porque es el embate de la zona. Ninguna institución se hace responsable, mientras los peatones hacen malabares para continuar su camino. Pero no se ha enterado el alcalde que el Cabildo y el gobierno de España están gobernados por lo suyo. Pero, ¿por qué no les reclama de manera urgente que esta obra de relleno de la avenida marítima comience cuanto antes? Esto es un problema de seguridad y no podemos esperar ni un minuto más porque puede pasar una tragedia. Creemos que el alcalde, además, miente y a lo que está esperando para la remodelación de la avenida marítima es que estén más cercanas las elecciones y poderse hacer unas buenas fotos, que es lo que le gusta a él. Si esta parte de la avenida marítima no es competencia del ayuntamiento de Las Palmas, ¿por qué no arregla la otra parte que sí es competencia municipal? Porque la foto ahora no le interesa porque no hay periodo electoral. Por todo esto, acabo de registrar en el Senado una pregunta al gobierno de España para que, por escrito, den explicaciones de lo que está pasando. Los ciudadanos no merecen el abandono que una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria está sufriendo por la incompetencia socialista.